Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, soñar, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, veré en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será, defender la virtud aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, soñar, soñar, vencer al invicto rival, para amar con el más fulgo amor, veré en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, soñar, luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, llevar donde nadie ha llegado, soñar, lo imposible, soñar, soñar, lo imposible, soñar.